Hola, Hero Croningold otra vez aquí. El día de hoy para practicar contigo el método de Wim Hof. En el video pasado doy la explicación de cómo se lleva a cabo el método y qué es lo que produce en tu cuerpo. Mientras que en el video de hoy vamos a pasar directamente a hacer el ejercicio. Entonces lo que va a pasar es esto, vamos a hacer tres ciclos, tú puedes hacer cuatro si quieres hacerle un poco más en la casa, de treinta, si tú aguantas cuarenta respiraciones, que son con la parte más baja del diafragma, el diafragma principal, central, que es donde está el ombligo, el pecho, intentando que el oxígeno llegue hasta la base del cráneo y que haga como un ciclo. Vamos a hacer esto treinta veces juntos y después vamos a aguantar la respiración sacando todo el aire un minuto y medio, ¿vale? Y después vamos a inhalar y aguantar con el oxígeno quince segundos. Si no aguantas el minuto y medio la respiración, yo te aconsejo para este ejercicio tener un cronómetro y cuando empieces picarle, para que también midas como ejercicio con el ejercicio y día con día, cómo va aumentando tu retención. Pero si no aguantas el minuto y medio, de todos modos yo lo voy a contar aquí, y cuando acaba este minuto y medio te reincorporas. Mientras tanto tú sigues respirando una vez. O sea, acaba tu minuto y medio, inhala. Aguanta quince segundos y continúa. Regresa la respiración hasta que estemos iguales, ¿sabes? Y en la última vamos a agregar lagartijas. Ahora, yo te voy a ir diciendo cómo va este tiempo. Te voy a guiar un poco entre la primera parte y el último ciclo. Más tú ve siguiendo mi voz y haciendo este ejercicio conmigo. Hazlo en un lugar donde estés cómodo. Puedes estar sentado o acostado o parado inclusive. Al principio te aconsejo que sea acostado o sentado porque te puedes llegar a marear e inclusive a desmayar al principio. Pero le agarras el control rápido, ¿vale? Con eso cubierto podemos pasar a lo que sigue. Nos vemos del otro lado. Jero, out. Vamos a empezar con el primer ciclo, ¿listo? Vamos a empezar con el primer ciclo. Cada respiración entre inhalar y exhalar puede durar 3, 4 segundos. Puedes empezar lento e ir subiendo el ritmo más y más, haciéndolo más rápido y más intenso. Vamos a hacer 10 más. En esta última vas a soltar todo el aire, inhalar profundo y soltar lento. Y suelta todo el aire y reten la respiración. ¡Suscríbete! 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 Tú continúa ahí, presente Si empiezas a sentir raro tu cuerpo por dentro Quédate con la sensación Quédate ahí, que tu atención permanezca Si empiezas a sentir que ya no puedes más Tampoco te fuerces demasiado Y digo, idealmente llegando al minuto y medio Pero en esta primera repetición puede ser menos Hay gente que aguanta las primeras veces 30, 40 segundos Es normal, vas a ir llegando cada vez más y más y más lejos Y si ya llegaste hasta aquí, ahora sí Puedes agarrar y... Y vamos a permanecer aquí 15 segundos Y volver a empezar ¡Suscríbete! 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 Y es más ¡Suscríbete! 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 Una más profundo. Vamos a soltar todo el aire y mantenernos con los pulmones vacíos. ¡Suscríbete! 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 Gracias. Tú continúa respirando, digo, tú continúa sin respirar y siente tu cuerpo, siente esa señal del cuerpo diciéndote ya quiero respirar y dile un poquito más tranquilo, relájate. Esto es mental, es una magia, porque realmente es donde la mente empieza a decirle al cuerpo y a hablarle y a decirle qué hacer y poco a poco empiezas a sentir cómo tu cuerpo escucha esto. Ahora sí, inhala. Y vamos por la tercera. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Diez más. Ah, 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 ah. Ah, 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 una más profunda y saca todo el aire y mantente sin respirar. ¡Ah! Mantente, siente tu cuerpo, continúa la tensión en tu cuerpo. Permanece con la mente en silencio y empieza a sentir todo lo que siempre está pasando en tu cuerpo que normalmente no sientes por estar atento a tus pensamientos. Siente esa relajación, todo está bien, puede que sientas un poco de electricidad, es normal. Mantente si puedes 10 segundos más. Y ahora sí, inhala 15 segundos. Y listo, vamos con la última. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. Ah, 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 ah. 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 Y saca todo y vamos a hacer directo lagartijas sin inhalar al exhalar todo el aire. Las que aguantes. Las que aguantes. Las que aguantes. Con esto concluimos. No es muy importante que las lagartijas salgan perfectas, es más el movimiento. Y te vas a dar cuenta que al principio podrás hacer 10 o 20, pero es impresionante. Se fortalece tan rápido el cuerpo con este ejercicio que es ideal para antes del gym, antes de nadar, antes de cualquier rutina de ejercicio. Hacer estas respiraciones te va a dar no solo energía y poder, sino fuerza y renovación para después de tu rutina de ejercicios. Y entonces las lagartijas recuerda también, son con los pulmones vacíos, sin inhalar. Tiene que ser todo, y ahí lagartijas. Ya que sientas que necesitas respirar y ya no tengas fuerza. 15 segundos. Y ya está. Y después te recomiendo hacer un poco de estiramiento, ambas piernas, unos segundos sintiendo tu cuerpo, pararte un rato de manos si puedes. Y hacer varios ejercicios para estirar todo y ayudar a que todo este cóctel de salud y poder que acabas de crear. Porque recuerda que el cerebro es el laboratorio químico más avanzado del universo y puede crear cualquier componente químico. Y esto te ayuda a empezar a tener control sobre estas partes del cerebro. Te ayuda a soltar emociones que tienes atoradas, a relajarte, a energetizarte, quitar ansiedad y empezar a ser mucho más poderoso y tener mayor control sobre tu cuerpo. Finalmente, puedes terminar, yo te lo aconsejo mucho siempre, con 10 minutos de respiración, meditando con los ojos cerrados y toda tu atención en la frente. Y poco a poco vas a empezar a ver estos destellos de luz, que no son más que el sistema nervioso visto desde dentro y toda la electricidad que ya se da, pero de tú ahora eres consciente y puedes verla. Yo soy Gero Croningold, mantente sintonizado, nos vemos del otro lado. Gero, out.